¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! 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 Son más de 30, según el listado que tengo aquí, personas que tienen COVID en la administración y otros que se han hecho la prueba y están en espera de resultados. Ojo, señor alcalde, si pasan más de 30 los funcionarios con COVID, la alcaldía hay que cerrarla y hay que hacerle, pues, su remedio lo más pronto posible porque no se puede la gente seguir contagiando. Hay muchas personas que ya son de la avanzada edad que traen a la alcaldía, hay que mandar a trabajar la gente en casa, señor alcalde, hay que mandar a trabajar la gente en casa, señor alcalde. Entonces, hay COVID en el primer piso, hay COVID en el segundo, hay COVID en el tercero, hay COVID en el cuarto, hay COVID en el quinto y así sucesivamente el COVID se está regando y está regando en la administración distrital de Buenaventura. Se está regando el COVID en la administración distrital de Buenaventura. Así que ahí los dejo, pues, con el video para que ustedes lo miren, para que ustedes sepan cómo tienen que hacer sus remedios para que el COVID se vaya de aquí a Buenaventura o al menos se vaya a tu cuerpo. Pero hay que tener cuidado, hay que andar con todos los protocolos de bioseguridad porque la cosa no está de juego. Y el segundo brote que hice viene peor, viene peor, viene peor para todos y cada uno es otro. Se toma el eucalipto, se pone a cocinar y después de que esté bien cocinado, hirviendo, se echa en un sartén como este, o en un vianda, como ustedes lo quieran llamar, y se hace esto, muchachos. Así, miren. Por boca y nariz, por boca y nariz, por boca y nariz, se asuelve para que entre y vaya matando el bicho, vaya matando el virus. Los que más aguante, a los que aguante. Amigos y amigas, una vez que terminen de hacer todas esas nevularizaciones, si me entienden, cogen y lo vean en el cuarto, que regue todo el humo. ¿Qué estoy tomando? Preguntarán ustedes. Usted se llama cipio. Cipio o invermetrina. Seguro que usted pese por cada peso una gota. Si usted pesa 50 kilos, 50 gotas. 100 kilos, 100 gotas. Se las toma en medio vasito de agua o un poquito más bajito. La echa, la revuelve y para adentro. Y en 8 días, vuelve y se toma esto. Esta es dos diarias. Se llama Fruimocil. 60 miligramos. Una en la mañana y una en la noche, cada 12 horas. 8 de la mañana, 8 de la noche. 9 de la mañana, 9 de la noche. Asimismo, en medio vasito de agua. Revuelve para adentro. Es importantísimo también la vitamina C. La vitamina C es importantísima. A ver, aquí la tengo. Redunzol total. Vitamina C. Nosotros total. Vitamina C se llama. También en agua, por la mañana y otra por la tarde, cada 4 horas. Y esta para chupar. Vitamina C para chupar también. Se llama. Queo B. Vitamina C más C. Para chupar. Una diaria. Una diaria. ¿Ya me entienden? Esto. ¿Qué hay aquí? En un carro de quebran. Se echa. Pica. La cebolla cabezona morada. Le echa limón partido en cruz. Le echa lengible. Lo raya bien rayadito y lo echa aquí. Y le echa miel de abeja. Tapa. Esto es para que lo estamos tomando a cada rato. A cada momento. A cada hora. Riquísimo. 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 Si usted sufre azúcar no lo vaya a tomar. Si sufre azúcar no lo vaya a tomar. Que quede claro ¿no? El resto lo puede tomar tranquilamente. El Vitvaporú es importantísimo. Vitvaporú se flota en el pecho. En el pecho cuando te va a acostar. En el pecho. Te echa también en la planta de los pies. En la planta de los pies y te coloca medias. Y te echas en la nariz. Y a dormir. Sin ventilador. Sin ventilador. ¿Ya me entiendes? Y no se olviden. El Eucalipto. El Eucalipto. Con miel de abeja y lengible. Caliente como está este. Ay calientísimo está. Calientísimo. ¿Ya? Toda esta recomendación la doy pues que. Tiene que tomársela. Tenga o no tenga coronavirus. Si siente los síntomas. Tómesela. Si no lo siente. También tómeselo. Para que lo prevenga. Y el COVID-19. Se va para el 20. ¿Oye? Y para terminar. El Saumerio. Es importantísimo. Cóbele un calito. Cóbele la hoja. Y la hecha aquí. Y la hecha aquí. Saumerio. Ventiladorcito para que prenda rápido. Saumerio. Y ahí. En toda la casa. Toda la casa. Todo el cuarto. Todo el cuarto. Todo el cuarto. En todo el cuarto. En todo el cuarto. El baño. La sala. Comedor. Toda la alcoba. Toda la alcoba. Vea cómo sale eso. Vea cómo sale eso. Elsa un medio. Elsa un medio. Se lo paga por el cuerpo. Por las piernas. Por debajo. Todo. Aquí COVID no va a venir a joder. Kino. Gracias muchachos. Ahí te veo para rato. Lo quiero mucho. Gracias a Dios. Y a las oraciones de ti con usted. Nos vamos recuperando. Nos vamos recuperando. Nos estamos recuperando. Continuamos a gente a tu espacio. Mi espacio. Nuestro espacio. Te ve yo y la comunidad. Un espacio netamente diferente. Donde la voz del pueblo. Es la voz de mi gente. Se metió la Navidad. Un mes de tranquilidad. Un mes de paz. Un mes de gozo. Un mes de reconciliación. Pero también un mes para estafar. Para robar. Para que ustedes estén pendientes. Sobre todo. Los que utilizan. Los cajeros automáticos. Damas y caballeros. La policía nacional. No ha hecho llegar un video. El cual. Yo quiero que usted preste debidamente atención. Como los dueños de lo ajeno. Las ratas de dos patas. Hacen todo tipo. De trapichonga. De trapichonga. Para robarle. Los pesos. Que usted con tanto sacrificio. Se ha ganado. Vean. El siguiente video. Con mucha atención. Que nos manda. La policía. Nacional. De buena aventura. Clonación. Lo que se ha denominado. Ingeniería social. Como vemos. Este cubre. Teclado falso. El cual es construido. Con teléfonos celulares. Baterías de larga duración. Memorias USB. Y micro cámaras. Con el único fin. De. Grabar. Su clave. Al momento de digitarla. A través de este agujero. Los delincuentes informáticos. Retiran. El cubre teclado original. Y mediante cinta doble faz. Pegan. El cubre teclado falso. Igual forma. Los delincuentes informáticos. Falsifican la lectora. La lectora de la tarjeta. Con las mismas características. A la original. También con tecnología. Memorias USB. Y. Baterías de larga duración. La instalan sobre. La lectora original. Con cinta doble faz. Entonces. El usuario. Al momento de realizar. La transacción. Inserta su tarjeta. Y el dispositivo falso. Captura toda la información. Que posee la banda magnética. Posteriormente. Al momento de digitarla. La microcámara que posee este dispositivo. Va a filmar las teclas que usted oprima. Sea su clave. Cuando usted se retira. El delincuente informático ya tiene su información de la tarjeta. Y la clave. Para posteriormente retirar el dinero. Por eso. Señor usuario del sistema financiero. En esta temporada navideña. Tenga en cuenta. Ninguna entrada a cajero electrónico. Tiene dispositivos de lector de tarjeta. Si usted observa. Si usted observa la puerta. Que le exige deslizar su tarjeta. Asténgase de hacerlo. Una vez en el interior del cajero. Revise el cajero. Y mueva todas las partes. De tal forma que si usted observa. Algún movimiento. No natural del cajero. Asténgase de realizar la transacción. E informe a la policía nacional. Tenga en cuenta. Estas recomendaciones. Y evite que le hurten su dinero. Durante la temporada navideña. Continuamos. Este es tu espacio. Mi espacio. Nuestro espacio. Te ve yo. Y la comunidad. Un espacio netamente diferente. Donde el lado del pueblo. Es el lado de mi gente. Vamos con el informativo. Del consejo distrital. De Buenaventura. Nos han dado un informe. Correspondiente a todas las actividades. Que han desarrollado. A todas las quejas. Todas las denuncias. Que se han hecho. En las actuaciones. Que han hecho cada una. De las dependencias. Entonces. Para nosotros es importante. Conocer todo eso. Para saber. Cuál es la estadística. De la violencia. Que hoy en Buenaventura. Está presentando la mujer. Feminicidio. Hay desplazamientos. Hay violaciones. Entonces hoy estamos. Tratando todos los concejales. De escucharlas a ellas. Para nosotros. Sumarnos. Y ayudarles a hacer un trabajo. Que permita. Que la mujer bonaverense. Goce y disfrute. De su libertad. De su equidad de género. Y que no sea violentada. Por los hombres. Algunos hombres. Que cometen esas arbitrariedades. Contra las mujeres. Que no los merecemos. Se requiere un apoyo. Y que. La secretaria de la mujer. La doctora. En la RU. Que verdaderamente. Trabajemos. Conjunto. Las dos mujeres. Que estamos aquí. En el consejo. Con la honorable. Lucila Martínez. Que fuimos. Las que convocamos. E hicimos esta. Proposición. Somos las ponentes. Y que realmente. Se haya. Más divulgaciones. De la ley. 12. 57. Para divulgar. Que las mujeres. Sean orientadas. Y que divulguen. Ese maltrato. Verdaderamente. Físico. Y verbal. Que tienen. Muchas mujeres. Le estamos exigiendo. Al secretario de gobierno. Que en cabeza. De los organismos. De seguridad. Que acompañe. A la secretaría. De la mujer. Que acompañe. A todas las instituciones. Que tienen que ver. Con el tema. Porque tienen que entrar. A acompañar. A todas las iniciativas. Que vayan. A proteger. A estas mujeres. Que están sufriendo. En los barrios. Por estos grupos. Al margen de la ley. Y otros. Elementos. Fundamental. Para nosotros. Es que necesitamos. Otra casa de justicia. En Buenaventura. Y una casa de justicia. Con más recursos. Porque es muy importante. La función que cumple. La casa de justicia. Necesitamos. Que por fin. Y vamos a trabajarle el consejo. Vamos a trabajarle. Que haya otra. Otra comisaría. De familia. En Buenaventura. Frente a estas cifras dramáticas. Que hemos conocido acá. Pues lo que hay que garantizar. Por lo menos. Es que haya. La suficiente. Arquitectura institucional. La suficiente oferta institucional. Para poder responder. De la manera. Más efectiva. Estar en diagnóstico. De cuál han sido los avances del acuerdo. Que se aprobó aquí el 29 de mayo del 2019. Donde prácticamente orienta. Un plan, programa y proyecto. En temas de políticas públicas. Para atender. A las mujeres del distrito. De la aventura urbana y rural. Ese acuerdo no ha avanzado. En ese acuerdo. El consejo faculta. Al alcalde del momento. Para que hicieran los movimientos presupuestales necesarios. Modificar. A trasladar. Los recursos necesarios. En aras de. Implementar ese acuerdo. Que crea la secretaría de la mujer. Y fuera de eso. Da un mandato. Directamente a la planta de cargos. Que se haga. Un proceso de. Vinculación. De seis profesionales. Que se necesitan. En diferentes áreas del conocimiento. Para que. Funcionara a través de la secretaría de la mujer. Pues eso. Tampoco. Se ha hecho. Estuvimos aquí. En la. En el salón de sesiones. A la secretaría de la mujer. A la facultad de convivencia. Nos acompañó personería. Nos acompañó la. Coordinadora de la casa de justicia. Nos acompañó el director. De medicina legal. Nos acompañó delegado de personería. De contraloría. Nos acompañó de hecho. También jefe de fiscalía. La intención es saber. El estado real. De todos los casos. Que se han. Suscitado. O han ocurrido. Aquí en nuestro distrito. Y. Queremos realmente. Activar los mecanismos. Que sean necesarios. Para tener respuestas inmediatas. Porque lo que hoy pretendemos. Es precisamente. Que no ocurra. Ni un caso de feminicidio. En nuestro territorio. Una de las cosas. Que me causa. Mi gran preocupación. Y lo dije. En la sesión. Es que. Existen. Unas sanciones. Por parte del ministerio. De hacienda. Y que. Considero. Eso debe tener. Algunas incidencias. Frente a los recursos. Que deben de llegar a Buenaventura. Y obviamente. Frente al tema. De la calamidad pública. Que cuando se trata. De esas situaciones. El gobierno nacional. Pues debe obviamente. Ordenar los dineros. Que se requieren. Para ese tipo de hechos contravinientes. Esa es una de las tantas preocupaciones. Como igual. Algunos anuncios. Que ha hecho. El ingeniero Arvington López Potes. Y que dentro de esas recomendaciones. Lo que. He sugerido. Es la composición. De un grupo integral. De la administración. Distrital. Para que pueda irle dando salida. Desde ya. A lo que posteriormente. Sería. En medio de lo que él está planteando. Para el caso de los concejales. La aprobación del plan de ordenamiento territorial. Que tiene que ver. Con situaciones. De viviendas. Que están. En los lugares. Donde se encuentran. Los cuerpos de aguas. Y que son. Complicados. Para el manejo de la ciudad. En lo que él. Ha venido manifestando. Allí le preguntamos. Específicamente. Por unas acciones. Que se han venido presentando. En la zona rural. Lo que pasó. En lo que pasó. En Semana Santa. En el año 2019. Que se fueron. Como 30 casas. Por los temas. Oceanográficos. Las corrientes. Oceanográficas. Y le preguntamos. Al secretario. Por qué. A la fecha. Casi dos años. Después. No se ha implementado. Lo que tiene que ver. Con las viviendas. Que donó. La sociedad portuaria. Para esas comunidades. Entonces. Ya hicimos la intervención. Y estamos esperando. Que él responda. Cómo va ese proceso. Y que él explique. A los concejales. Y a las comunidades. De zona rural. A la barra. A Juan Chaco. Y a la de Lilleros. Y a la plata. Bahía. Málaga. A la comunidad. De Mangaña. Cómo va avanzando. Este proceso. Y la idea es. Acelerarlo. Para llevarlo. A feliz término. Y que las comunidades. Que fueron damnificadas. Puedan tener. Sus respectivas viviendas. Una hábitat. Y un sitio donde dormir. El ingeniero. Nos ha hecho una. Exposición. De todo lo que tiene que ver. Con. Con lo que ha hecho. En el tema de prevención. Y atención a la comunidad. En el tema del COVID. En el tema de la adventizca. En el tema de todo. Lo que tiene que ver. Con la gestión de riesgos. Un informe muy amplio. Le hemos hecho. Una recomendación. Una de las recomendaciones. Que vemos. Y que hemos acertado. Casi los tres concejales. Que hemos intervenido. Es que el tema de recursos. Es muy pírrico. Para la oficina. Para todo lo que tenemos que hacer. Todo lo que hay que hacer. En Buenaventura. Buenaventura. Buenaventura tiene un panorama. De riesgo alto. Muy alto. Y los recursos. Que se le asignan para eso. No son lo suficiente. Entonces hoy estamos. Proponiendo. Entre los concejales. Cómo revisamos. Ese presupuesto. Para nosotros. Mirar cómo se le asigna. Un poco más. Para la atención. De nuestra población. De Buenaventura. Que ha sido tan vulnerable. En el tema de riesgo. Nosotros somos un distrito especial. Industrial. Portuario. Biodiversio. Y ecoturístico. Y por ese. Por estas condiciones. Tenemos. Unas. Unas. Unos privilegios. Que no tienen otros territorios. Por ejemplo. Tenemos el privilegio. De meter. Proyectos. Al fondo. Todos somos pacíficos. ¿Sí? Al fondo. De lo capaz. Y tenemos otros fondos. Como son los. A nivel nacional. Cuando surgen convocatorios. Por las condiciones que tenemos. Eso nos permite. Tener privilegios. De todo. Lo que hemos. Lo que hemos venido hablando. Lo que nos llama la atención. Es que casi no tenemos proyectos. No hay estudios y diseños. De ninguna índole. Y esto nos permite. En el fondo. Dejar de ser competitivos. De todas estas ventajas comparativas. Que tenemos. Por el territorio. En donde estamos. No le saquemos ventaja. No le saquemos provecho. Entonces. Esa es la gran preocupación. Que tenemos hoy. Y en eso. Hemos hecho mucho énfasis. Hoy la exigencia ha sido eso. Que la oficina. Sea más anticipada. Precisamente. En poder. Adelantarle a la gente. Situaciones de riesgo. Que podamos tener un mapa. Del riesgo más efectivo. Que podamos aumentar los procesos de cultura ciudadana. En los temas de riesgos. Pero algo muy importante. En lo que hemos insistido. Y vamos a seguir insistiendo. Es que se debe mejorar la capacidad de gestión. La capacidad. De adelantar. Ante autoridades nacionales. O internacionales. Pero sobre todo las nacionales. La posibilidad de recursos. Para nuestras comunidades. El armado. De ver. Como nos cuentan. Hoy. Todo el tema. El riesgo. Que tiene Buenaventura. Que no teníamos ni idea. Pero. No hay. Como atenderlo. Según todo. Lo que. Los equipos. Sobre todo. Los equipos. Que tienen. Para atender las emergencias. Son equipos. Que hoy. No están. En. Unos no están. En buenas condiciones. Otros no cuentan con ellos. Y entonces. Pues con las manos. Solo no se puede atender. Nuestro papel. No es juzgar. Quien tiene la razón. Quien no. Eso para eso. Hay un. Ya eso está en manos. De las autoridades competentes. En los jueces de la república. Yo sigo confiando. En los jueces. Que den la última estucada. Donde. Le pongan. El tatequieto a eso. Y dejen de una vez por todas. Que quien. Está en norma. Y en ley. Cumpliendo los requisitos. Pues sea ese. Que esté allí. Y el que no esté con mucho. Pero además de eso. También pude leer un documento. Donde hay uno de ellos. Que. La asociación de. De. De bomberos. Lo expulsó. La asociación se reunió. Tomaron. Hicieron el debido proceso. Y lo expulsaron. Pues eso también hay que conocerlo. Si obraron conforme a la constitución. Y a la ley. Porque ninguna persona. Puede ser violentada. En sus derechos fundamentales. Nos encontramos con un agravante. Y eso es lo que estoy revisando. Un documento. Donde. Un juez de la república. Un tribunal. Dice. Que. El comandante de bomberos. Es el señor Arcadio. Eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Y voy a poner el ítem. En dos situaciones. Que hoy. No sé. Nosotros. Estamos escuchando. A una persona. Que está usurpando. El lugar del comandante. Eso me preocupa. Frente al documento. Que yo acabo de leer. Segundo. Me preocupa. Que se le estén vulnerando. Los derechos. A una persona. Que se lo ha ganado. Frente. A unos debates. En los diferentes. Juzgados. Como tal. Y que fue electo. Por sus compañeros. En unas reuniones. En un proceso. Como ha habido hoy. Realmente. Es lamentable. Pues que la administración. No les haya. Girado. Para decir así. A lo largo de 14 mil millones. De pesos. Teniendo en cuenta. Que. Es una organización. Muy fundamental. Y estratégica. En el territorio. Pero también. Pues aplaudirle. El trabajo que han venido haciendo. Y sobre todo. Este proyecto. Que tienen. Para construir una otra estación. En cercanía. Del corregimiento de Triana. Nosotros teníamos. Como concejales. La duda. De. De cómo estaba funcionando. De la entidad. Ya que su importancia. Para el bienestar. De la comunidad. Es total. Sabemos que bomberos. Tiene una tarea. Tanto de prevención. Como de atención. Para eventos de desastre. En el distrito. Y necesitamos. Tener pleno conocimiento. De que ellos. Estén. Ejerciendo su tarea. Nos hemos encontrado. Con un informe. Algo preocupante. Porque tienen. Bastantes carencias. Tienen cantidad. De dificultades. Para atender los temas. Tal cual ellos quisieran. Pero que. Esperamos. Que después de esta sesión. De control político. Puedan salir. Soluciones tangibles. Para que ellos. Sigan avanzando. En su proceso de atención. A la comunidad de Buenaventura. Nos manifiestan. Muchas falencias. En cuanto. A los elementos. Que ellos tienen. Para realizar sus trabajos. Y el consejo. O el. Honorable consejo distrital. Está dispuesto. Pues. A coayudar. Para que. Esa situación mejore. Continuamos. Contra tu espacio. Mi espacio. Nuestro espacio. Te ve yo. Y la comunidad. Un espacio netamente diferente. Donde la orden del pueblo. Es la orden de mi gente. Y ahora llega. El informativo. De la población. Del Valle del Cauca. Que dirige la autora. Clara Rurondán. Porque Clara. La tiene clara. Bienvenidos al informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. La gobernadora Clara Luz Rurondán González insiste a los alcaldes a adoptar medidas para evitar quemados y afectaciones por el uso de la pólvora. De otro lado, la Asamblea Departamental del Valle del Cauca aprobó en tercer debate el proyecto de ordenanza para el presupuesto de la vigencia 2021 en el departamento. Estas y otras noticias aquí en Conectados con el Valle. El gobierno departamental presentó hoy las acciones de vigilancia intensificada que se implementarán en el Valle del Cauca durante diciembre y enero para evitar los lesionados por pólvora e intoxicaciones por fósforo blanco. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Rurondán, les hizo un llamado a los alcaldes para que adopten las medidas en sus municipios que permitan prevenir tragedias familiares. A nuestros alcaldes que siempre nos acompañan en todas estas acciones por el bienestar de los ciudadanos, recordarles el decreto que hemos expedido para adoptar medidas que protejan a sus comunidades del uso inadecuado de la pólvora. Por su parte, la secretaria departamental de salud, María Cristina Lesmel, les pidió a la comunidad, padres de familia y cuidadores evitar que más niños se quemen con pólvora. El año pasado tuvimos 88 personas quemadas, que es un número muy alto, 62 de ellas eran adultos. En el mes de enero hubo 32 quemados, solo en enero del año 2020 hay 32 personas quemadas y 18 más completando el año. Durante la presentación, la secretaria de salud del Valle también le pidió a los vallecaucanos hacer una reflexión y a cambio de gastar dinero en pólvora, ayudar a quienes lo necesiten. Les estamos pidiendo a los vallecaucanos que ese dinero que iban a quemar en pólvora lo conviertan en una ayuda o un regalo a tantas personas que han vivido una situación difícil a raíz de la pandemia y ahora de la ola invernal y anoche de un incendio en el Chocó. En la temporada pasada, Cali fue el municipio que más personas lesionadas con pólvora actuó. El presupuesto 2021 para el Valle del Cauca, aforado en más de 2 billones 136 mil millones de pesos y que fue aprobado por la Asamblea, busca la reactivación económica y social de la región. Y vamos a tener un plan operativo anual de inversiones, una inversión total por 1 millón 467 mil millones de pesos. Eso significa que definitivamente nosotros a este año 2021, que va a ser un año crítico, vamos a hacer especialmente énfasis en la inversión. Hay que reconocer que el gobierno de la autora Clara Luz Roldán ha dado mayor importancia a la recuperación económica y social del departamento del Valle. El gobierno de Clara Luz Roldán también generó un presupuesto austero en el gasto para el año 2021. Para el próximo año vamos a tener gastos de funcionamiento de 518 mil millones de pesos, casi 519 mil millones de pesos. Eso es muy importante porque eso significa una contracción respecto de los gastos inicialmente concebidos en 539 mil millones de pesos. Esto es producto de la voluntad que tiene la señora gobernadora del Valle del Cauca a ser muy áustera en el gasto, pero tratar de procurar que la mayor parte de nuestros ingresos se vayan a inversión. En el presupuesto que quedó aprobado se destinó cerca de 70 mil millones de pesos para el pago del servicio a la deuda. Una jornada de recolección de envases de agroquímicos e igualmente con algunas pruebas de colinesterasa para la población. Estas jornadas hacen parte del trabajo que viene realizando la gobernación del Valle del Cauca en zona rural del departamento, en las cuales se registra un positivo balance con más de 9.230 kilogramos de residuos recolectados, que destacan en el marco de la celebración del Día Mundial de Saneamiento. En escasos tres meses de lanzado el programa, en su iniciación, en su concreción, llevamos 9.2 toneladas de basura recolectadas en la mayoría de los municipios de las cuencas proletarias. Las actividades que se vienen desarrollando incluyen además de la recolección de los desechos tóxicos, la prueba de colinesterasa. Venimos realizando también pruebas de colinesterasa en las diferentes zonas, donde buscamos detectar temprano intoxicaciones por el uso frecuente a estas sustancias químicas y poderle hacer seguimiento a las personas, a nuestros campesinos que salgan en un alto grado de sobreexposición. Estamos muy agradecidos por lo que están haciendo la entidad de la alcaldía, la gobernación, el Valle, el Campo Limpio y la Humata, por la recolección de lo que están haciendo los frascos de los químicos, porque es un bien para nosotros. Esta labor que busca el bienestar de todos los vallecaucanos se reconoce desde los municipios. Este propósito de tener un municipio más verde, más sano, más limpio, como lo ha querido toda la institucionalidad. El gobierno del Valle, en cabeza de Clara Luz Roldán, celebró el primer año del arrasador triunfo del departamento en los Juegos Nacionales Bolívar 2019, una gesta que logró la administración anterior, con 165 medallas de oro, 138 de plata y 121 de bronce, y con la que después de 23 años, el Valle recuperó su liderazgo deportivo. Es una emoción, en verdad, muy bonita, ser el máximo laureado de los Juegos y, pues, nada, súper contento. Y, pues, esperemos a volver a encontrar buenos resultados dentro del 2023. La gobernadora del Valle ratificó su compromiso de seguir impulsando el liderazgo deportivo del departamento a pesar de las actuales condiciones de pandemia, cuando los atletas Valle Oro Puro lleguen a los Juegos Nacionales del Eje Cafetero en el 2023. Recordar esta fecha es recordar cada victoria, cada medalla, con la promesa de que en el 2023 iremos al Eje Cafetero a ratificar que somos un valle invencible. La celebración se cumplió este lunes en las instalaciones de la Escuela Nacional del Deporte en Cali. Y recuerden ingresar a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región. www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región. Continuamos en este espacio, mi espacio, nuestro espacio, te veo yo y la comunidad. Un programa honestamente diferente, donde hablar del pueblo es laudemente. Quiero dejarlo con este video de un señor llamado Eson Arante de Nacimiento Pelé, Eson Arante de Nacimiento Pelé, el verdadero rey del fútbol. Maradona, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y que al igual que todos los mortales, le dé el señor el descanso eterno y que perdone todas sus culpas. Como el día que nosotros tenemos que irnos, también pide al señor que perdone todas nuestras culpas. Pero yo creo que ustedes van en el siguiente video. Y escuchen bien lo que dice el señor. El 70% no fue grabado, se recuperó un 30%. Escuchen y vean ustedes al rey de reyes del fútbol. Eson Arante de Nacimiento Pelé. Porque de rey de reyes, hago la aclaración, hay uno solo. Y ese es el Todopoderoso que es nuestro señor. Advertencia. El 70% del juego de Pelé no alcanzó a ser filmado. Por suerte, el 30% restante no es tan malo. Esta joyita al Hamburgo en 1962, fue uno de los 1.087 goles que Orrey marcó en su paso por el Santos. Esta otra a Colombia en 1969. Una de las 77 alegrías que le dio al pueblo brasileño. Y puede que no haya jugado en Europa, pero le ganó 3 mundiales a 3 potencias europeas. Y dos intercontinentales, a los dos campeones del viejo continente. Le hizo 5 goles al Benfica en la del 62. Y 4 al Milan en la del 63. Locura total. Era un perro. Y te vacunaba como quería. De tiro libre. A color. Y en blanco y negro. De chilena. Con la cabeza. De zurda. Y con la derecha. ¡Ay mamita! Nunca vimos imágenes en tan baja resolución. Que tuvieran tanta calidad como estas. Fueron 21 años de una carrera extraordinaria. En los que Pelé revolucionó el mundo del fútbol. Y cambió para siempre la noción que se tenía del deporte. Empezó con apenas 16 años. Y todavía era menor de edad. Cuando le dio a Brasil su primera Copa del Mundo. Se la había prometido a su padre. Y iba a cumplir su palabra. Porque yo tenía más o menos 9 años. Y nosotros estábamos en Bauru. Una festa. Porque el Brasil venía ganando todos los Jogos. Estaba haciendo la mesa. Ya tenían hasta unos violones. Un pandeiro. Ya tenía batucada después del juego. Y me dijo un silencio. Y me dijo que mi padre y otros jugadores sentados. Estaba todo el mundo triste. Y me dijo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Mi padre dijo así. Eh, perdemos la Copa. Y empezó a llorar. Don Dino. Y me dijo, ¿qué hubo? Perdemos la Copa, pero no se preocupe. Que yo voy a ganar una Copa para el señor. Yo tenía 9 para 10 años. Y pudo conformarse solo con uno. Pero era su viejo. Y el rey Pelé quiso darle 3. Dejando un legado imborrable. Incluso entre sus rivales. No quiero contarlo otra vez, ¿no? Yo tuve un enfrentamiento con él ahí. Pero es cosa del fútbol. Sucede en la cancha. En cualquier parte, digo, cuando tenga competiciones, sucede. Creo que para todos los que jugamos contra Pelé es algo extraordinario, ¿no? Bueno, con él, contra él, ¿verdad? Para mí era y es el mejor jugador del mundo. Donde fuera, llenaba una cancha. Llenaba y tal, ¿verdad? Y sus compañeros... Tenía un respeto terrible por él, ¿verdad? Porque indudablemente ellos también sabían que era el mejor. Y él tenía todo. Tenía técnica depurada. Golpeaba con las dos piernas, pero golpeaba no como cualquiera de nosotros. Porque se levantaba más de medio metro. Para mí era una persona, muy simpático. Atendía a la gente. Este no era un... ¿Cómo le puedo decirlo? Para que me entregué un caído. O sea, era un equipo bien plantado. Muy decente. Y así hemos llegado a la parte final de este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio, te ve yo y la comunidad. Un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. ¡Ay, mi gente! Esto cambió. Te ve yo y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Te ve yo. ¡Ay, vecina, apriétale! José Luis ya comenzó. Te ve yo. Tu programa favorito, que se llama Te ve yo. José Luis, venga, llámeme a la tabaquera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en Te ve yo le quitamos la rechera, también se deja mal a todas las bochicheras. Lo que pasa en Te ve yo, que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa, que se sepa, que se sepa. ¡Ay, yo! Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Te ve yo. Lo que pasa en Te ve yo, que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, Lo que pasa en las comunas Que se sepa, que se sepa, que se sepa